Llegó nuestro último día en Algarve y como no tuvimos oportunidad antes de caminar por los alrededores del hotel, decidimos hacerlo esta mañana. El hotel en general estuvo bien pero hubiese sido mejor buscar alojamiento más cerca del oeste, cerca de lagos y hubiésemos estado más céntricamente de las actividades que realizamos. Partimos para Lisboa en un viaje de tres horas y medias. Al llegar al puente 25 de abril está el barrio de Almada en donde se encuentra el monumento a Cristo Rey y decidimos parar esta vez para ver si subimos al mirador. En el lugar hay una plaza con un monumento a la Virgen y un mirador hacia el puente y hacia la ciudad. La historia de este monumento fue así. El Cardenal de Lisboa viajó a Brasil en 1934 y miró la estatua de Cristo Redentor que hay en la ciudad de Rio de Janeiro y se sintió a construir un monumento similar en Lisboa. A su regreso transmitió la idea al movimiento apostolado de la oración quienes la acogieron con entusiasmo y el monumento fue construido e inaugurado en 1959. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! En la base de una de las columnas se encuentra una capilla con algunas pinturas. También está el ascensor para llegar hasta la base del monumento, donde también hay un mirador. El monumento está a una altitud de 113 metros sobre el río Tagus y 75 metros sobre su base hasta la estatua, que tiene 28 metros de alto. ¡Suscríbete al canal! Este monumento es el mejor mirador sobre la ciudad de Lisboa, porque ofrece una gran vista de la ciudad y del puente, y es uno de los más altos de Portugal, y es la mayor atracción turística en el barrio de Almada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!